Música Soy radicata en Chicago, trabajando no es prohibido Sacando kilos y kilos, la gente no ha conocido Con pura gente importante, se la navega el amigo Se amanece y se amanece, con bucadas y mujeres Cuando se halla de parra, hasta el diablo se aparece Me gustan las buenas hebras, pues es bien enamorado Alguna que otra bollita, el suspiro le ha quitado Desde chico se notó, desde un gallo jugado Me gustan las coleaderas, las carreras de caballos Tomás montado en su moro, con una banda tocando También le gustan las armas, cuerno de chivo afamado Ya con esta me despido, ya le cante socorrido Del compacto Mazaguirre, por cierto muy buen amigo Nunca le niega la mano, al que se encuentra jodido Se amanece y se amanece, con bucadas y mujeres En la ciudad de Chicago, sigue ripando